¿Qué es el doctor Luis González Rivera? Se me ha ocurrido una buena idea, creo, que es, estamos hablando mucho de técnica en el simposio, yo creo que sería bueno hablar del lado más humano. ¿Qué significa en ese puente? El lado humano, el lado ético, el lado moral, el lado altruista, pero visto desde diferentes ópticas. Entramos enseguida en ese tema, pero antes, Silvia, Silvia Sánchez, me ha comentado que al hilo de lo que estaba hablando el doctor Juan Carlos, ella ha estado formada en Nueva York, lo dirá enseguida, cogete el micro, porque al hilo de lo que estabas explicando tú, ella lo ha vivido de una manera un poco diferente y tiene que deciros nada, cinco minutos, cuatro palabras. Sí, no, quería comentaros que todo lo que el doctor Juan Carlos ha estado diciendo ahora mismo, hablando de la relación que hay, no solo de la alimentación, el ejercicio físico, las visualizaciones y la mente, todo eso viene recogido en un libro que también salió en el 2007, que no sé si Juan Carlos lo conoce, el estudio de China. Pues es el estudio, la investigación más grande que se ha hecho jamás sobre la relación que hay entre alimentación y la salud. Entonces, en ese libro recoge ejemplos de cómo se puede encender y apagar el cáncer, como decías tú, lo que pasa que son 40 años de investigación de una persona que ha estado además metido en las instituciones americanas de investigación contra el cáncer y consiguió hacer todos esos estudios recibiendo fondos públicos, que es una cosa muy curiosa porque iba un poco en contra de lo que las instituciones de farmacia y demás promueven, que es justo un poco lo contrario, el encontrar la pastilla. Entonces, el libro, yo tengo un estampuesto, yo no saco nada de dinero con ese libro, de hecho no tengo ni siquiera ninguna relación con la editorial, he conseguido ofrecerlo con un pequeño descuento, el máximo que permite, y si hay algún beneficio de la venta de ese libro, va a ir también para la Asociación de Médicos y Sanadores. Entonces, el que tenga interés y quiera leer un libro donde realmente recoge todo esto, y recoge incluso también por qué los médicos no saben que estas investigaciones existen, por qué no les llega ahí una información, por qué no llega a los pacientes. Entonces, todo eso, el doctor Colin Campbell lo explica con mucho detalle, por qué ha vivido desde dentro todo ese problema, y él ha sido también víctima de los ataques de gente que no le interesaba seguir por estas vías de investigación. Y os recomiendo, es un lenguaje muy sencillo, lo puede leer cualquiera, y de verdad que del principio al fin no tiene desperdición. Tú lo tienes aquí, ¿no? Sí, está en el estar. Vale, pues nada, aquí la tenemos. ¿El título? El estudio de China. Gracias. Son pequeñas lágrimas que van mirando. Bueno, aquí tenemos al doctor Gahan, Ewing, y la traductora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No estaba previsto, son pequeños regalos que nos da la improvisación de uno falla. Ostras, qué mal, qué lástima, qué terror. Bueno, pues, mira, está aquí el doctor Gahan, y le vamos a dar siete minutos, no tengo más, porque hay otra gente que tiene que dar. ¿Seven minutos? Yo tengo siete minutos, pero puedes hablar. ¿Sí? ¿Ten? Bueno, siete, quizás diez. Bueno, tú tienes que, vas a traducir, ¿no? Casi que hay la alejía, pero tú necesitas otro micro. Casi que cojas todo el micro, ¿no? ¿No? Bien. ¿Tienes otro? Sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Hola? Sí. Como teníamos que improvisar, y os explicaba que sepamos todos, he ido hablando con muchos de vosotros, y la verdad es que me gusta mucho la visión objetiva que tiene cada uno de lo que estamos haciendo. Pero, entonces, yo voy a, bueno, avisarles, no está preparado, os aseguro que es una improvisación. Si está aquí el doctor Román Nebreda, me gustaría que subieras aquí al estrago. Bueno, os preparéis aquí porque luego os voy a hacer una pregunta cada uno. Juan Carlos. Sí. Fernando Sánchez, que es un terapeuta que hace temas con la luz. Ramón Yusia. Vaya marrón, ¿eh? Nadie sabe nada aquí. Y ahora te voy a hacer una pregunta de delante de todo el mundo. Ramón Yusia, que está en el Comité de Ética de la Asociación. Rosa Giver, que es farmacéutica, quiero que nos diga qué es lo que ocurre, cómo lo ve ella detrás de, en Cataluña decimos el tauleí, detrás del mostrador. ¿Qué percepción tienes, no? Entonces ponemos aquí detrás que cuando acabe Graham, empalmaremos rápidamente con esa visión más etérea, más difícil quizá de decir, que es qué significa todo este movimiento que estamos haciendo dos nosotros dentro nuestro, en esa realidad impalpable que es esa apertura de conciencia, ¿no? Y el doctor Sergio Abanades, es una visita que me he hecho ahora, nada, en cinco minutos, que son gente que estáis en ello, y os voy a hacer unas preguntas. Tomás Álvaro si está por aquí también, pues me gustaría que subierais. Nada, son unas preguntas que os quiero hacer, son cinco minutos solo, para que expliquéis cuál es ese ángulo. Graham, your turn. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar a la conferencia hoy. Muchas gracias por dejarme la oportunidad y hoy, algo inesperado, improvisado, y vamos a ir lo más rápido posible para poder explicar la terapia que el doctor Rahal utiliza, una de las cosas que utilicen. Vamos a hablar de un modelo matemático del sistema autonómico y fisiológico del cuerpo. Y va en un programa, o sea, la terapia incluye incluso, eso sería un CD, no hay medicina, y va todo en un CD por nosotros. Lo que vamos a explicar es esa terapia que funciona en un ordenador sencillo. La presentación es titulada Top Down o Bottom Up, porque, como muchos de ustedes sabrán, el cuerpo reacciona a estrés en dos diferentes formas. La primera es el estrés psicológico, la influencia del ambiente, y la segunda es el estrés nutricional o el estrés farmacológico. El cuerpo humano tiene los formas de reaccionar, y en cuanto a actuar, una es a nivel psicoemocional, cualquier impacto, cualquier sustentabilidad influye, y la otra parte que afecta al organismo sería la parte en la nutricional, la física, la fisiológica. Cuando recuperamos los slides, podríamos continuar. Pues, continuamos en cuanto salga. So, let me just, the essential principle upon the technology is that color influences the autonomic nervous system. Color influences the autonomic nervous system. Sí, hemos, los estudios que ha hecho, han llegado a la conclusión de que los colores influencian al sistema nervioso. Entre ellos tendríamos, el color rojo, todo lo que es rojo, el color rojo en sí, sería estimulante, el aparato nervioso simpático, mientras que el color green sería el verde, el verde lo que hace es bajar y el ritmo cardíaco incluso lo regula, pues el color verde lo que hace es calmar los nervios parasintitivos. Esto afecta a nivel molecular, si vemos el estrés afecta a un nivel molecular en general. So, what does that mean, molecular level? It means your gene type and your phenotype. Esto significa, y qué significa esto, pues, tenemos el tipo genético y el fenotipo, lo que será esto. So, if it involves your gene type and your phenotype, it must involve cellular biology. It must involve cellular biology. Pues, miramos el esquema, si tenemos lo que es la parte genética y después la parte del fenotipo, influirían las dos en el carácter también, lo que es la entrada sensorial, los sentidos, o sea, sería la entrada, la salida y la parte autonómica del ser humano de cómo reacciona, lo que es el carácter, ambos afectan. So, if it involves molecular biology and cellular biology, it must also involve the organs and the organ systems. Por lo tanto, si se actúa a nivel molecular, afectará tanto a la parte emocional como a los órganos y a todo el cuerpo, o sea, lo que tiene a nivel mental o nervioso, se transmite a los órganos y después sale, digamos, al exterior, que sería la representación de esto. Esto para los doctores es maravilloso porque empiezan a entender, como han mencionado anteriormente los otros doctores, es que empiezan a comprenderse las enfermedades a partir de una parte emocional importantísima y la forma de pensar, que hablamos del chip de antes, y sería lo que determina o puede al menos organizar o dirigir la reacción y la causa de alguna enfermedad y por qué se ha originado. Entonces, es otro parámetro, otro acercamiento, un poco más humano, digamos. El doctor siempre lo que se concentraba más en la parte fisiológica porque es lo que veía el resultado antes de si un paciente se encuentra mejor o peor, ¿vale? Porque el paradigma de la medicina está basado también en el producto farmacológico, para generar un beneficio, porque es una industria. Pero, claro, para comprender toda esa parte fisiológica, se quedaba cojo, había una parte que se olvidaba y era la parte emocional, el aspecto humano. Siempre hemos visto lo típico de siempre, hablamos de la parte fisiológica, pues el aparato cardiovascular, respiratorio, la presión de la sangre, y el aparato digestivo, la parte también del aparato neoclinario, en tanto en la parte zona reproductiva de hombre y mujer, que es importantísima. Pero el señor Graco ha llegado a otra parte. Como no tenemos tiempo, ese nos acaba ya el tiempo, nos lo han dicho, va a ser muy rápido. Sí, podemos continuar, quien esté interesado en cómo es la terapia y cómo funciona a nivel de luz, se puede en otra área informar y dar más detalles y cualquier otra información o pregunta que tenga alguien interesado, tanto profesionales como del público, como cualquiera. Y esto sería, se llama, es un escáner virtual de diagnóstico general, prevención y terapia, incluye todo. Es el próximo escalón para comprender cómo funciona el mecanismo del cuerpo humano, tanto psicoemocional como físico. Es, no solamente tratarlo, diagnosticarlo, y de otra forma, en otro aspecto. Entonces, demostramos la tecnología y demostramos cómo la tecnología puede diagnosticarlo antes, mejor, más comprensiblemente, más segura, más rápido y a significativamente menos costo que las diagnósticas contemporáneas. Podemos demostrar cómo funciona, porque es algo muy seguro, es un método no invasivo y se podrá observar más tarde, se puede demostrar a quienes estén interesados en otro... Los que estéis interesados ahora, pues, ahora cuando acabe la sesión, el doctor Graham estará afuera y podéis comentarle y preguntarle cosas. Gracias. Gracias por estar aquí. Dos segundos más de tu tiempo. Sí. Queremos mirar uno o dos ejemplos. ¿Puedo pasar a uno o dos ejemplos, por favor? ¿Otro? Otro. No. 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 Este. Tenemos una lista de ejemplos sobre cómo esta tecnología puede diagnosticar mejor que las técnicas de diagnóstico contemporáneo. Tenemos a una lista y unos ejemplos de casos clínicos reales sobre pacientes donde esta técnica ha diagnosticado con mucho más, más concreto, a enfermedades en profundidad a algunos pacientes. Y personalmente, si hay alguien interesado por e-mail o cualquier cosa, él les enviará cualquier detalle al respecto. Es una persona que tiene migrañas de los 11 años de edad y vino a verlos al centro de ellos a los 56 años de edad. Desde que comenzó esa terapia de luz, por impulso, no ha tenido. En el segundo estudio, y hay muchos estudios más. Gracias. La última. No, no. Estoy perdón. No, es el mismo. Solamente el caso de este y muchas gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Gracias. Efectivamente, yo le decía a Paco cuando estaba subiendo por la escalera, esto es un atracto, porque no estaba previsto en absoluto, pero también es una oportunidad que no voy a dejar pasar para felicitar al doctor Darnosel y al resto de personas que están llevando a cabo la organización de este evento por el valor que tiene vuestra iniciativa y la repercusión, tanto para la mayoría de vosotros que sois terapeutas, médicos, sanadores, que estáis trabajando en este ámbito, como lo que le va a llegar, lo que le está llegando a la sociedad en este momento a través de un evento como este. El comentario que yo he elegido es, continuando la charla del doctor Juan Carlos Durán, os quiero comentar que anoche mismo estuvimos cenando con algunas personas, con representantes de la prensa, con periodistas, y creo que mañana, en algún diario, va a salir un reportaje importante sobre el tema de medicina integrativa. Les preguntábamos qué habían aprendido periodistas que no pertenecen a este mundillo y que han hecho una inmersión durante unas semanas o meses para escribir un reportaje importante sobre el tema de la medicina integrativa. Y la verdad es que, siendo personas ajenas a este campo, nos dieron una serie de flases que yo considero que son muy importantes. Yo me quedé con dos. El primero, la mayoría de las personas que están trabajando en el campo de la medicina integrativa, o como le queráis llamar, todo este campo de aplicación y conocimiento de un tipo de medicina que se sale del paradigma, vivimos escondidos. La mayoría de nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de una forma discreta, de una forma escondida, era la palabra que escogía el periodista, y la mayoría de las personas no nos conoce. De tal manera que, a pesar de que hay una iniciativa muy importante por parte de la sociedad buscando un enfoque diferente al del método convencional, en muchísimas ocasiones falta visibilidad por parte de cada uno de nosotros que estamos ofreciendo este enfoque. La segunda cosa que nos comentaban es que no sabemos vender nuestro producto, que efectivamente vivimos un momento de gran crisis institucional, en donde los pacientes no están conformes con el tipo de medicina que están recibiendo en el modelo tradicional, los propios profesionales que lo están desarrollando, no acaban de identificarse con el modelo que estamos haciendo llegar a la sociedad, y sin embargo, y yo creo que esa es una responsabilidad por parte de las personas que hacemos este tipo de medicina, no sabemos hacer llegar de una manera eficaz el mensaje. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta periodista me decía que ha hecho una pequeña entrevista a todos los colegios médicos de España, y que una de las cosas que les preguntaba era que si tenían o si sabían qué era eso de la medicina integrativa. La mayoría de los presidentes de los colegios de médicos decían, ¿Medicina integra qué? ¿Desconocen qué es? Y eso es lo que yo voy a querer resumir en dos minutos. ¿De qué manera podríamos definir qué es la medicina integrativa? Para mí, hay una serie de niveles que forman una pirámide en cuya base está el conocimiento técnico, la ciencia, el positivismo, todo ese rango de conocimiento y experiencias que forma parte de la medicina convencional. No podemos despreciar eso. Ahí hay un gran valor. Y no lo podemos desplazar, porque entonces nos convertimos nosotros también en fanáticos como las personas que desplazan de entrada cualquier otra cosa que no se ajuste al paradigma. En segundo nivel, hay una parte muy importante, que es la parte bioenergética. Vamos haciendo cada vez cosas que son más sutiles, que se tocan menos con los dedos, pero que son muy importantes. Ahí también hay un campo de conocimiento y una serie de técnicas muy importantes. Muchos de vosotros os dedicáis a ellas y las estáis aplicando. Y es algo que tenemos que incorporar sobre la base de lo más sólido de la materia. En tercer lugar, hay un nivel de información. Es aquel que corresponde a el que tenemos en el cuerpo, de qué manera hemos considerado una emoción importante para nosotros y cómo la hemos ido escribiendo en nuestro cuerpo. Y hay un cuarto nivel, llamarles del significado, el de la conciencia, armar el puzzle entero de nuestra vida. No hay casualidades. Y todas esas cosas que nos han pasado en nuestra vida y todo eso que hemos escrito en nuestro cuerpo forma parte de lo que somos, seres globales, seres integrales, a donde hay que atender en forma de un enfoque como el de la medicina integrativa cada uno de estos niveles. Esta es mi afortación. Que te agradezco mucho, Paco. Gracias. Bueno, la visión de cada uno. Curiosamente, no estaba preparado lo de Graham, y él se ocupa de terapia domínica. Sí. ¿No? Sí. Tenemos un tiempo muy cortito porque se nos va comiendo, o sea que, bueno, cuando tengas así ya sabes que tenemos que... Va, gracias. Venga. Bueno, yo soy Fernando Sánchez, trabajo en dos vertientes. Una es con la información de la luz. Estudio, investigo la biofísica cuántica y tengo un aparato que me permite investigar el efecto de las frecuencias de luz en el ser humano. Y también soy profesor de meditación. Entonces, medito aproximadamente dos, tres veces al día y para mí la meditación es un aspecto importante de la vida. ¿Cómo veo yo la situación? Bueno, me parece un valor increíble el trabajo que está haciendo Paco Barnosell y su equipo de sacar a la luz todo este tema de las medicinas no convencionales y poderlo fusionar con la medicina convencional. Yo les haría un monumento, aunque fuera de plastilina, pero se los haría. Porque en la sociedad necesitamos estas cosas. Yo recuerdo en la época en que Suárez era presidente del gobierno, cuando él iba a legalizar el Partido Comunista, dijo una frase que era hay que llevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es normal. Entonces, si no, se hace una sociedad esquizoide. Entonces, este trabajo me parece maravilloso. Luego, creo que lo que necesitamos para movernos por los nuevos paradigmas es inocencia y humildad. Inocencia en el sentido de que el universo es algo, es un misterio. O sea, cuando yo oigo un astrofísico decir que han descubierto a 10.000 millones de años luz una estrella y que tiene los mismos componentes que el Sol, que son hidrógeno y helio, digo, ¿quién se habrá ido tan lejos a poner esos elementos? Porque 10.000 millones de años luz es muy lejos. El universo es de unas dimensiones inabarcables. Y en cuanto a la humildad, pues, hace unas semanas oí, como la noticia del año en biología, que es que había habido un equipo de científicos que habían logrado crear un gen sintético. Ningún científico ha podido crear una célula viva. Y una mujer es capaz de, en nueve meses, crear un nuevo ser humano, sin necesidad de pensar en absoluto en ello. Entonces, a mí esto lo que me hace ver es que el universo no cabe en nuestro hemisferio racional, que tenemos otra inteligencia que es mucho mayor, que estamos conectados a ella y que necesitamos tener acceso a ella. Y una de las formas de tener acceso es realizar una práctica que vaya hacia nuestro interior, ya sea meditación, tai chi, chikun, cualquiera de esas prácticas que nos permite descansar del estrés del día a día, ir hacia adentro, es una forma de nosotros conectar con esa inteligencia del universo. Y nos facilita las cosas en todos los aspectos. Gracias. Gracias, Paco. Son diferentes opiniones de personas. Doctor Román Mebreda, has leído una síntesis así muy rápida de lo que eras un poco antes como médico. Una síntesis sintetizada. Una síntesis sintetizada, sí. Para que entiendan quién lo dice, ¿no? Bueno, después de más de 30 años de consulta, uno llega a la conclusión, como se ha hablado aquí, de que no solo somos un aspecto psíquico, mental, emocional, con los componentes físicos, sino que hay algo más, una inteligencia innata, algo que podríamos llamar una inteligencia divina. Desde ese punto de vista, es como en la consulta vivo y viven los pacientes la entrega hacia la salud, hacia el cambio. Si no cambiamos hábitos de forma de pensar, de forma de sentir, de forma de hacer, evidentemente todo va a seguir igual. Ese cambio no solo es alimentación, sino es gestión de emociones, gestión de estrés, gestión en general de todos los hábitos. Y sobre todo, gestión de las creencias, que son muy importantes, que están en el disco duro. Esas creencias del disco duro son las que nos hacen llegar a cómo estamos, a cómo vivimos. Ese es el trabajo que, desde el punto de vista de la medicina integrativa, pues llevamos realizando. La realidad es que a medida que uno va cambiando con sus informaciones, los pacientes que llegan están en esa vibración. Es algo muy curioso. Vienen buscando algo que está ahí y que estás emitiendo. Eso significa que a medida que hay una transformación en el médico, esa transformación va llegando también a la gente en general, a las personas en general y a ver la forma de la enfermedad en general. Por tanto, eso quiere decir que todos estamos entrelazados, reunidos, que unos somos espejos y reflejos de otros. La ética, en mi caso, es considerar eso, que la vida es sagrada y es un respeto a cada uno, su forma de pensar, de sentir, de hacer. Y que la experiencia personal es lo que tenemos que comunicar. No la experiencia personal le sirve a todo el mundo la misma, cada uno tiene la suya. Pero a mí la experiencia personal me cambió hace ya muchos años, cuando primero hice licenciatura en biología, luego medicina, y hace años yo trabajo en la medicina biológica, y luego ha ido variando. Pero un día me llegó una paciente que acompañaba a su madre y yo no sabía nada. Pero a su madre le puse la mano encima y me dice, gracias doctor, me ha quitado el dolor. Y yo me quedé evidentemente alucinando, porque no entraba en mis conceptos. Es decir, eso me hizo cambiar la visión de la medicina y me empecé a buscar más y más y más cosas. Es decir, que hay capacidades innatas en nosotros que hay que desarrollar, y esa es la ética, es decir, alcanzar el máximo nivel de conocimiento, aunando conocimientos y experiencias y darle a cada uno aquello que necesita. Darle a cada uno aquello con lo que vibra. No le podemos imponer nada, sino darle aquello que está en sintonía con lo que él piensa, siente y hace. Esa es mi aportación. Gracias, Román. Le puso la mano encima y le hizo un minuto sin saber. Aquello que toca, si no sabes lo que puedo. La verdad es que, tal como lo veo, la visión más holística de la salud se va quedando cada vez más pequeña. Y creo que todo este movimiento, porque cualquiera de vosotros puede ser paciente en un momento determinado de esa consulta médica para hablar de cualquier patología seria, no quiero ponerle apellidos, igual seria, y ya veis que desde el punto de vista protocolario se nos acaban los recursos y queréis opción B, que es lo que me preguntan cada vez más los pacientes. Opción B, ¿qué más puedo hacer? No, esto ya me lo han dicho y quiero otro tipo de ideas. Esto está llegando hasta tal punto que no solo afecta a aquel paciente, afecta también a la gente que lo rodea, a la familia, a los amigos, a todo el mundo. ¿Os fijáis que es como un crecimiento social de una nueva idea? Una idea de vivir de otra manera, una idea de practicar una serie de hábitos de alimentación, evitar ciertas toxicidades y hacer las cosas de otra forma. Todo esto es como una movida de apertura de conciencia y sensibilización diferente, que no sé de dónde va a llegar, pero esto traspasa desde luego lo que estamos hablando de la medicina y de la salud. Y ahora, pues, Amon Yusia nos hablará, ahí está en el comité de ética, que tengo un gran aprecio porque tiene una cordura para cualquier situación difícil y la peina perfectamente. O sea que, nada, tienes cinco minutos para ver cómo lo ves tú. Porque en cinco minutos poca cosa se puede decir, ¿no? Bueno, quiero guardarte las gracias. No, no me digas gracias, pero eres aquí para dar medallas. Y felicitarte. Pero tú no empezaste este río. ¿Ah, no? Lo empezó un señor hace muchos años que se llamaba Albert Einstein y dijo que la materia y la energía eran lo mismo, cosa que no se ve aparentemente, pero que es así. Y hay unos médicos, unos doctores que tratan nuestro cuerpo material con unos medicamentos materiales y con química, que tú hablas muy bien. Y hablan unos terapeutas y unos sanadores que trabajan lo mismo, pero desde el punto de vista de la energía, de la bioenergía, de la energía de la vida, esa energía universal, esta energía cósmica que anima a todo lo que existe, la existencia pura, aquello que denominamos Dios. Y no me meto en religión porque cada uno puede pensar y creer lo que quiera. Hablo de ciencia, científico, de física cuántica. Y esta energía de la vida a veces se nos cortocircuita y pues nos ponemos enfermos. ¿Qué le vamos a hacer? Es eso, ¿no? Y luego viene el médico y el médico da unos medicamentos y si junto con estos medicamentos da unas cápsulas tres veces al día de esa energía de la vida, esa energía que denominamos amor, amor universal, amor incondicional, pues aquel paciente se cura. Aunque el medicamento sea un placebo, porque el tratamiento coadyuvante ese funciona. Y el terapeuta, el sanador, hace su imposición de manos, hace su terapia, sus agujas, lo que sea, y si junto con ese tratamiento da unas cápsulas de esta energía de la vida, esa energía de amor, el tratamiento también funciona. Y bueno, y voy breve, ¿no? ¿Y dónde se consigue? ¿Qué farmacia venden este medicamento? Ahí está el problema, porque este medicamento no se compra ni se vende. Ese medicamento se genera en el corazón. Es el altruismo, la actividad esta que todos estamos practicando y esa actividad maravillosa. Y cuando nos metemos en el corazón, cuando vamos a comprar este medicamento, esa energía de la vida, esta energía del amor, esto lo cura todo. Y esto es lo que veo, esto es lo que siento. Gracias. Bueno, se va a acabar, se va a acabar. Un minuto más, un minuto más. Un minuto más. Y bueno, cuando tenemos este medicamento, este medicamento tiene sus efectos secundarios, ¿eh? Son tremendos estos efectos secundarios, porque esos efectos secundarios dan mucha paz, dan mucha felicidad, dan mucha tranquilidad, y además son peligrosos, porque son contagiosos, ¿eh? Porque se contagian. Aquí todos estamos contagiados. Estamos contagiados porque hemos ido a unos talleres y se me da mucho conocimiento. Algo fantástico, pero algo muy peligroso, que con esos conocimientos se da esta medicación, esta medicación de amor, de altruismo, de generosidad, y esa fuerza que cambiará el mundo. Gracias. Dice horas distintas. Fantástico, porque, bueno, cada uno le pone su lágrima, ¿no? y ahora pues tenemos a Sergio Banales, el médico ayer tuvo un taller realmente exitoso porque hablaba de cómo se constituye una consulta de medicina integrativa y claro, mucha gente me dice, oye yo que tengo que montar, voy a escuchar y digo, claro, es el que sabe más de esto y bueno, ahora desde tu punto de vista de médico que estás en una consulta privada de medicina ¿cómo ves el recorrido? aparte de los palos que nos ponen la huella todos, estos asistos una realidad, seguirás diciendo ¿qué percepción tienes de ese futuro relativamente cercano de cómo se va a constituir ese lazo de pacientes, médicos clínicas, y sobre todo aunque no lo estás, en organismos oficiales ¿cómo lo ves? Bueno Paco, o sea que además de hacernos venir aquí de espontáneo cuando nos das tiempo para pensarnos lo que vamos a decir nos haces una pregunta y nos respondas todo lo que hemos preparado, ¿no? Te lo agradezco muy agradecidamente No, y ahora más en serio quiero agradecer Paco y darte la enhorabuena porque has creado una auténtica joya con este congreso Hemos, hemos, todos Bueno, sí, hemos pero... Yo soy el que da la cara y seguro que me traslado la opinión del público o sea que enhorabuena Paco de verdad Gracias Bueno, yo soy médico soy el director médico de la clínica Omega Z aquí en Barcelona es un experimento de medicina integrativa somos 35 profesionales realizando, pues somos médicos hay terapeutas, psicólogos terapeutas manuales hay un ambiente de trabajo muy bonito en el cual estamos pudiendo hacer pues eso, ¿no? Una medicina que es lo que estamos todos aquí buscando, ¿de acuerdo? Pienso que bueno, yo soy médico y también soy aprendiz de sanador ¿no? Y creo que por esas dos caras pues me estoy encantado de estar aquí La medicina integrativa no es que esté llegando sino que ha llegado para quedarse es un concepto muy claro es el sentido común es utilizar con juicio la medicina convencional las medicinas no convencionales recursos energéticos recursos no energéticos y esta medicina está aquí y ya está ahí no es que esté llegando o sea, ha llegado para quedarse y para estar muchos años porque es el sentido común ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una experiencia en privado en pacientes privados pero pensamos que se está generando realmente un núcleo para que esta medicina pueda estar disponible al público general en hospitales centros de atención primaria lo que pasa que ha habido también un problema con la crisis económica esta crisis económica también ha habido una crisis de valores y esta crisis de valores nos está trayendo nuevos paradigmas aquí estamos nosotros pero por este concepto de la crisis económica yo creo que no se ha podido instaurar en el ámbito público de la salud ¿no? que es lo que nos gustaría a todos pero el puente entre médicos pacientes sanadores terapeutas es ya un acueducto ya no es un puente y bueno yo lo que les quería expresar es mi gran satisfacción por el trabajo que venimos haciendo porque vemos que es una realidad porque los pacientes están contentísimos porque se están curando dolencias afecciones que jamás habíamos pensado que se podrían curar porque las personas que son curadas y son sanadas con estos métodos de curación nos referencian y hablan con otros pacientes y otras y este boca a oreja es imparable y bueno yo creo que para resumir y para no alargarme lo que les quiero expresar es que yo estoy feliz feliz contento y extraordinariamente feliz y que como hemos visto últimamente ¿no? esta de Podemos ¿no? yo creo que este eslogan ¿no? de Podemos es aplicable realmente a lo que estamos haciendo aquí porque fíjense como esta gente de Podemos que no me voy a meter en política ahora pero detrás de ese movimiento hay gente muy preparada entonces no es que hay unos perros flautas diciendo no, no resulta que cuando hay debates y hablan de estas cosas resulta que son los mejor dotados ¿no? y esto es lo que les quería transmitir por último que necesitamos un lenguaje común necesitamos una dotación necesitamos unas mentes científicas para poder entablar un diálogo cordial siempre respetuoso con la medicina convencional y con el resto de la sociedad no podemos estar y les siento repetirme lo que dije en el taller pero no podemos dejar la mano izquierda o la mano derecha fuera de lo que decimos ¿de acuerdo? lo emocional lo mental tenemos que utilizar la medicina convencional y las medicinas complementarias tenemos que hacer un puente no podemos seguir alejándonos ¿de acuerdo? no podemos seguir en este alejamiento hay que integrar y creo que les puedo trasladar esta que nosotros creo que lo vamos consiguiendo entre todos y enhorabuena a todos ustedes por estar aquí bueno y ahora generalmente Rosa ¿quién marrón? te miro dedicación pero las cosas están cambiando a una velocidad que ya no sabemos bien bien lo que va ocurriendo dentro de cuatro días explica tu percepción de cómo lo ves bueno realmente todo está cambiando a una velocidad y cambiamos nosotros mismos ¿no? a toda esta velocidad yo misma bueno puedo hacer estos cambios porque yo he cambiado y ¿qué me encuentro? pues que a medida que vas cambiando la gente como decía alguno de ellos que lo percibe y que realmente pues bueno te preguntan te te ven distinta y dicen puedo preguntar un poco más puedo ir un poco más allí del medicamento y yo les abro las puertas realmente es lo que estoy gestionando ahora ¿no? un poco tú hace dos meses me hablaste tienes que montar la farmacia integrativa y yo te dije que en eso nada y en ese momento se me quedó aquí y bueno yo creo que lo tengo muy claro o sea hace como tres semanas que de aquí no sale no sale no sale y lo voy a hacer está claro y porque bueno nos hemos de integrar todos y todos es todos y nosotros estamos en un punto que el paciente nos nos pregunta ¿vale? que confía mucho en nosotros y si realmente podemos aportarle todo lo que yo estoy viviendo aquí y lo que estoy conociendo y lo que estoy viviendo en mí misma pues realmente puede ser muy potente todo lo que podemos hacer un buen trabajo yo lo estoy haciendo ya estoy viendo resultados me gusta estoy encantada y seguir haciéndolo y además estoy encontrando mi punto sanador también pues que más el tiempo se nos come me había olvidado una guinda Juan Carlos ¿dónde estás? ven aquí ven aquí que me había olvidado es que tenía unos nombres apuntados y yo creo que tu visión va a ser importante y así acabamos con lo que ayer estábamos paseando por el jardín en el momento determinado y nos pusimos a filosofar y cuando me di cuenta digo ostras que tengo que ir allí a los talleres y realmente ten tu micro explica un poco quién eres y demás porque lo que hablamos ayer parecíamos dos locos hablando de astronomía del cosmos de ese movimiento social que puede significar todo esto a ver si eres capaz de sintetizarlo que seguro que sí en nada en cinco minutos esa prospección de posible ¿no? de quién eres antes va a ser difícil porque realmente no me acuerdo de lo que ayer filosofaba contigo por tanto me tendré que crear una nueva historia la leche igual estaba el tío canalizando y yo resulta que ahora no me he enterado puede ser no me he enterado te lo agradezco porque gracias a que algo ayer movió en ti pues estoy aquí hoy yo no soy más que un ser de luz que tiene a través del coaching el canal para poder transformar la vida de las personas lo que yo hago de alguna manera es permitir que la conciencia que cada uno tiene se eleve a un plano superior yo no soy sanador yo no soy terapeuta yo no curo a la gente yo lo que hago es permitir que la gente tome conciencia del momento dónde están quién son en quién se quieren convertir y una vez que tomas conciencia de esto absolutamente todo tú cambias cuando tú cambias tu entorno cambia cuando tu entorno cambia la energía cambia eso accede a un plano de conciencia colectiva que hace que transformemos la realidad de nuestro entorno si somos capaces como decía Sergio de aprender de lo que el movimiento podemos y no es política ha creado seamos capaces con nuestra conciencia de hacer que el pensamiento colectivo de cada uno de nosotros vibre en el mismo plano cuando tú vibras en esa frecuencia en ese plano todo cobra un sentido todo cobra un significado y de repente te conviertes en alguien fantástico alguien superior no para vivir hacia adentro sino para expandirte hacia afuera y esa es la experiencia en la que yo me muevo si somos capaces de trascender nuestro pensamiento de eliminar la rutina los hábitos tóxicos estaremos permitiendo que todo el mundo que se acerca a nosotros vibre nuestra frecuencia y de esa manera transformaremos la sociedad no sé si esto es lo que tú querías la verdad es que ayer aparecieron dos colgados paseando porque extrapolamos todo lo que está ocurriendo en el plano médico en el plano social lo que significa cambiar tu pequeño mundo los que habéis leído mi libro y los que estáis en camino sabéis que me encanta navegar y que cuando ya empecé el libro que de esto hace no sé cuánto no cuando lo empecé cuando empecé a escribir me estaba preparando para un examen que todavía me queda alguna asignatura hablo de capitán de capitán de barco y bueno me examina de todas me queda una y el otro día me voy a examinar me queda teoría del buque que es una asignatura un poco complicada me he sacado la complicada que es astronomía bien pues me voy y me ponen un examen que solo lo leo ya me quedo parado y digo ostras la mitad del examen navegación en rosca que no me la había mirado ni idea de lo que era navegación en rosca total que claro si fallas la primera pregunta como arrastras los resultados después pues no lo voy a saber me voy al profe y le digo oiga esto no está en el temario esto usted lo tiene que saber porque si van maldadas como se va a escapar hago el examen me suspenden me he suspendido dentro de 15 días hay otra repesca ahora ya sé lo que es la relegación en rosca y lo bueno del caso es que le digo a mi profe y le digo al examinador le digo mire a mi me da igual total yo lo hago por hobby porque me gusta pero usted está haciendo una mala labor como profesor porque para hacer un examen para saber si yo conozco la asignatura se ha pasado tres pueblos y la pregunta uno que tiene que tener una respuesta usted ha puesto cuatro y en una hora no hay tiempo de hacer todo esto a mi me da igual pero aquí al lado mío hay gente que se gana la vida con esto este señor que a usted le ha impedido sacarse el examen resulta que no podrá llevar ese marquito con 200 personas en plan turístico para ir de cala en cala o sea que usted está frustrando una serie de cosas solo para pasar a usted como duro en un momento de crisis en un momento difícil que nos tenemos que apoyar todos y si usted hubiese hecho un examen normal para que los demás sepamos si saben la asignatura esto es una película es una historia en cambio lo que ha dicho usted es no ayudar nada a esa crisis que tenemos todos bueno se lo dije sin palabras no dijo ni pío y luego cuando hablo con mi profe y me da la noticia pues de que había os pedido yo ya lo sabía no voy a saber si me ponen allá casi de fórmulas digo además lo primero del caso es que yo pensaba que tenía que aplicar un montón de fórmulas raras y no era eso solo era una visión distinta pero bueno ahora lo sé resulta que habló con el examinador de mi conversación a ver un tío que me ha pegado un rapapolo de que si cambio mi mundo interior porque todo el mundo será mejor y dice ostras después de hablar con él desde luego me he sentido culpable pero algo de razón debería tener porque más de la mitad de los que se examinaran han suspendido o sea que el resultado del cuento es que podemos cambiar con pequeños detalles nuestro pequeño mundo si esa persona hubiese hecho pues un examen más normal quizá hoy esos cinco personas que se examinaban para llevar ese buque pues ya estarían ganando dinero y cada uno estoy convencido que puede hacer un resort en un punto determinado para hacerlo fácil al de al lado para hacerlo si puede altruista hasta donde llegue gratuito pero seguro que puedes hacerlo mucho más fácil a quien sea y hacer visible a esa gente que muchas veces es invisible aunque sea pues un trasegunte un tiosquero el portero de una casa el guarda de una clínica porque les ha las felices gracias aplausos